Porque tenemos invitados especiales en el piso de Rosario Directo. Hoy estamos hablando de Martes de Música también. Así es, vamos a tener una semanita con mucha música. Lucrecia Aragón que nos visita. Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, y está con Juan Grandi que los acompaña. En realidad son un dúo. Bienvenido también. Un dúo de dos. Ahora los separamos un poquito. Los pusimos un poco de cada lado. Sí, sí. Incómodo, es raro tenerte tan... Bueno, podemos ir a un cuarteto. Claro, podemos. Ah, bueno, a nosotros, viste que para cantar... No tenemos problemas. Yo los he visto, sí, recién escuché. Estabas captando las voces. ¿Viste? Sí. Bueno, Lucrecia está presentando junto a Juan Impredecible. Así es. Que va a ser este sábado en el Centro Cultural Atlas. Sí, por calle 1345 donde era el viejo cineático. Qué lindo ese lugar. Qué lindo. Hermoso, muy lindo. Bueno, los clásicos de jazz, Lucrecia, clásico de la música argentina. Sí. Dueña de una voz increíble, así que es una linda noche para poder disfrutarlos a los dos. Claro que sí, vamos a tener invitados también. Ajá. Vamos a tener a Martín Delgado de San Telmo Lounge. Ajá. Y sí, vamos a tener a Mirko Tiardovic, un guitarrista de ya Fusión de la Ciudad y una bailarina, Brenda Parent. Todos artistas locales. Así que sí, una linda fusión. Buenísimo. El jueves es, ¿no? El sábado a las 21 horas, pero si querés hacemos el jueves uno a dos, no tenemos ningún problema. Me estoy organizando porque el jueves estamos regalando entradas para otro espectáculo que se va a dar en la ciudad. Claro, arranca el viernes, el fin de semana largo. Claro. Este fin de arranca el jueves, claro. Juega de la noche y la gente sale porque el viernes es feriado. Sí, sí, sí. Así que bueno, el sábado una hermosa cita allí en este hermoso lugar. ¿Vamos a escucharlo un poquito? Dale. Oh, qué lindo. Recién escuchábamos un poquito en el parque. ¿Cómo no? Así que vamos a disfrutarlo. Dale. Todo. Gracias. Cuando quieras. Cuando quieras. It was unpredictable, it was growing up. It was in a minute, the reason it goes so fine. That time, that time with open hearts. It started the way that you will find a last day here and start to see how deep our very dailies. Don't be strange, don't mean it. It was in a minute, it took just a while that you were pretty and we were waiting for our love. Waiting for us to change our lives. It was something I said, it was something you said, and the life moving fast to the future's will. Well, it was something we know and preparing to be together and free. And now, for the best, we must stay without thinking out loud, sometimes it hurts because it's big enough to push my soul outside. Thinking out loud, thinking out loud, sometimes it's big enough to push my soul outside. Don't 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 Qué lindos suenan, chicos. ¿Cómo es la selección de temas de este espectáculo? Mirá, la selección de temas fue como un devenir. Fue muy naturalmente porque, bueno, el disco llegó de alguna forma impredecible. Impredecible. Entonces, bueno, nosotros veníamos trabajando en un proceso creativo interesante con canciones de película, con canciones pop. Bueno, este tema es un tema mío con un arreglo de Juan. Entonces, bueno, de repente nos encontramos con un repertorio y una zamba. O sea, hay temas en español. Claro, hay un mezclado sin relación, algo de inglés y algo de español. Claro, sí, sí, sí. Y todo atravesado con esta mirada jazzística y con este color, digamos. Qué lindo. Bueno, hace 10 años que laburan juntos. Hace 10 años que nos conocemos, que somos amigos y tuvimos algunos momentos que no nos vimos. Estábamos en la misma ciudad. Y este era el momento. Y este era el momento ahí, sí, de encontrarnos. Bueno, nos queremos ir con ustedes, con un poquito más, invitar a la gente. Entonces, el sábado, que va a ser ahí en el Centro Cultural Atlas. Muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted. Ay, Neri, ¿te puedo pedir algo? Decime. Tengo un amigo que me pidió un saludo tuyo que te sigue. ¿Quién es? Marcos de Rojas. Marcos de Rojas. Bueno, le mandamos un saludo. Marcos de Rojas, ahí que nos está mirando. Qué bueno. Le mandamos un saludo y gracias por seguirnos. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes, ¿nos vamos con un tema? Cómo no, claro que sí. Lo que vos quieras. Adelante. Raindrops on roses on whisky on kittens. Brine couple kiddos and worm wool and mittens. Brown paper pack I just tied up with strings. That's a few of my favourite things. Creme colored ponies and crisp purple straddles, Doris and slime was hasn't knizzled with noodles. Wishes that fly with a moon and a...